Mirad como está el río Tajo, lleno de cirulos. Madre mía, la calle Aquilia de Cirulos. Esta especie, vamos, esto está acabando con todos los peces autóctonos que tenemos. Los están comiendo todos. De hecho, he visto alguno que otro por aquí saltar. Por aquí no queda nada vivo, porque están llenos de cirulos. Y enormes, eh. Los hay de más de un metro del aro. Mirad este de aquí, qué cabeza tiene. Enorme. Madre mía, cualquiera se baña en el río. A ver, mirad este de aquí. Una pena que estén así los ríos. Entre que no hay agua. Y que está dominado de cirulos y demás especies. Una pena. Si os habéis dado cuenta, salta ahí un pestecillo. Pues todos esos pestecillos, se los comen los cirulos. Mezap dinero. ¿Qué es un agujón? También te arraso. En el río. Gracias por ver el video.